Desde el cielo he recibido La noticia de que un ángel se ha salvado sin querer Y que anda perdido por la tierra ¿Quién es que se viste de mujer? Yo no conozco una criatura que yo he visto Y que cada vez que yo la puedo ver Me parece que estoy mirando a un ángel De la gente de mi piel Pero yo no soy más que un infeliz Que no puede más que decirte así Yo te guarde mi actitud 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 El consuelo que te queda es el bonito ver, te cerca la más hermosa mujer La criatura más linda que yo he visto, la pintura más hechida de nuestra vida Esta grata tan sencilla y tan hermosa como la marina rosa de un perfil Porque me voy a hacer ver la dulce fin No me preciso saber, pero yo no soy un mundo infeliz Que no puede más que decirte así, que no te guarde que tú crees Dios te bendiga, pero yo no soy un mundo infeliz Que no puede más que decirte así, que no te guarde que tú crees Dios te bendiga, pero yo no soy un mundo infeliz Dios te bendiga, pero yo no soy un mundo infeliz Gracias 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 Gracias